Bueno, seguimos atravesando muchísimos cambios, muchísimo movimiento, en especial movimiento interno, y quiero seguir refiriendo y ayudándonos a atravesar todos estos cambios con las lecciones de Un Curso de Milagros, y específicamente me voy a enfocar en una que dice la visión final, y es la visión que todos queremos tener sobre nosotros mismos, la visión que la divinidad tiene sobre nosotros mismos. Y acá quiero traer a la mesa la idea de que realmente no nos conocemos a nosotros. Tenemos ideas de quiénes somos, y tenemos ideas de lo que queremos cambiar, y a dónde vamos, pero realmente no nos conocemos, porque no nos vemos como la divinidad, como Dios nos ve. Y lo que pedimos a cada instante, en especial en estos momentos de tanta transición planetaria y tanto movimiento interno, es esa visión de podernos ver a nosotros mismos, cómo Dios nos ve, cómo la divinidad nos ve. Acá dice también la lección que aprender es cambiar, y en estos momentos, especialmente como estoy diciendo, año 2023, donde hay un movimiento muy grande, donde ha habido eclipses, y hay eclipses, movimientos planetarios, llamaradas de sol que vienen al planeta, para ayudarnos a ver con más claridad, para ayudarnos a ver con más claridad que a nosotros mismos. Estos bloqueos que tenemos que todavía seguimos acarreando, y que la única forma de poderlos dejar ir, es viéndolos bien claro. Creo que muchos de nosotros, por lo que he estado conversando con muchas personas, estamos atravesando esto, de que, uy, estoy otra vez con estas emociones tan intensas, que pensé que había superado. Ah, me estoy enojando, estoy muy deprimido, o estoy atravesando todo este movimiento, este terremoto interno. Y lo único que sugiero realmente, lo que estoy haciendo yo, cuando hay un terremoto, lo único que podemos atinar es agarrarnos de algo para no caernos. Y esto es lo importante que hay que hacer en estos momentos, agarrarse de algo para no caerse. Y ese algo, que es la invitación de un curso de milagros, es la divinidad, es tu divinidad interna, tu Dios interno, tu luz interna. Y ahí sí que tienes que practicar, especialmente si no estás acostumbrado a conectarte con esa luz interna, cómo puedes hacer de atravesar todas estas capas de pensamientos, de emociones, de preocupaciones, bla, 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 y llegar al centro de quien eres, donde ahí reside la paz, donde ahí reside la tranquilidad, donde hay confianza en todo, y donde ahí sí que nos sentimos sostenidos, y solamente tenemos que pedir a quien sea que creamos. Yo siempre digo la palabra padre, aunque no me lo refiero, no lo refiero en una forma religiosa, pero siempre digo padre, sé tú quien me guías, sé tú quien me guías, sé tú quien me guías, y muéstrame el camino correcto a yo seguir. Porque sí, a veces uno va chocándose entre las paredes, sin llegar a donde tiene que llegar, y solamente la divinidad sabe a dónde nos dirigimos, y entonces pedimos que la divinidad nos siga sosteniendo, especialmente en estos momentos. Así que bueno, muchísimo amor y bendiciones, y bueno, a seguir adelante, que no estás solo, y si necesitas algún tipo de ayuda, bueno, no me presenté, pero mi nombre es Nancy Matos, y soy terapeuta, entonces si necesitas algún tipo de ayuda, no dudes en darme una llamadita, o a cualquier terapeuta o amigo de confianza que te pueda dar una mano. No estás solo, no aflojes ahora. Ya, gracias.